Yo que nunca dejo de soñar Más tranquila, más normal Sin ir contra reloj Pero hoy tengo que correr Que si no se me va el tren Y es que yo quiero darte lo mejor Por eso cuídate Y no te olvides nunca de Si tienes un día a ti Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti Si estoy fuera suelo repetir Porque tengo tan lejos de mí Todo lo que quiero Y aunque no separe el mar Tú vives siempre aquí En mis pensamientos Es el precio De este sueño Y es quizás Lo peor Quiero tiempo para mí Quiero amar Quiero vivir Que al final Me pierdo lo mejor Por eso cuídate Y no te olvides nunca de Si tienes un día a ti Si tienes un día a ti Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti Espérame 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 Tan solo espérame Que en cuanto pueda Volveré Por eso cuídate Y no te olvides Y no te olvides Nunca que Si tienes un día a ti Me lo dices y vendré por ti Por eso llámame Y no me dejes de querer Si no te ves feliz Me lo dices y vendré por ti Oh 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 Gracias por ver el video.